Contemplando el horizonte Sin ver atrás, en marcha iré Mi senda hoy trazaré Sin negar aquel ayer Mi alma no quiere la calma Y anheló la soledad Volaremos libres al fin Sigamos nuestros sueños Navegaré hasta el final Mi oscura mar entre estrellas Listo estoy, te desafiaré Tu tempestad contra mi ser En mi alma la convicción Arde con furia Cuando con frialdad te muestres frente Yo seguiré en pie Cicatrices serán la prueba De no existir en libertad La prueba de mi convicción Más allá de mi dolor Luché por amor en la vida Tiempo atrás Le dije adiós La vida es un simple instante Se esfumó con el viento La peñaré contigo al fin Mi hermoso mar entre estrellas Si existir fuera un instante Corazón, arde esperanza No la dejes morir Vivir mi vida y ser feliz Y al final en plenitud me iré Navegaré hasta el final Mi oscura mar entre estrellas Listo estoy, te desafiaré Tu tempestad contra mi ser En mi alma la convicción Arde con fuerza Cuando con frialdad te muestres frente Yo seguiré en pie Música 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 Bajo esta bandera Viviremos en completa libertad Música